El final de los Dibertadores en el Monumental Villa y dice señores, vamos Paranaense Roja, Roja, Roja no le diré que ya puto porque lo va a buscar si me lo diré si me lo diré Rodinei que la rebota gol, gol yo no le diré no le diré no le diré dejaron solo no le diré el jugador el jugador el jugador un jugador pero el otro cuando os esperamos no le diré se loげ faltar solo gol no و 井 no sino él no 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Ya, ya! ¡Se le va esto! ¡Y ya lo tiene! ¡Ya, ya, ya! ¡Se acabó! ¡Campiones, vamos! Amigos, Flamenco ha conseguido la Copa. Flamenco es el campeón de la Copa Libertadores. Felicidades, Flamenco. Ahí está recibiendo su Copa Libertadores. Merecidamente, una gran campaña desde el principio, como siempre. Felicidades, Flamenco. Y también un abrazo a los del Atlántico Paranaense que hicieron una gran campaña durante toda esta entornada de Libertadores. Y esperamos que los atatorianos les vaya mejor durante este Filme X3 que se aproxima. ¡Chau!